Más apunta a la Moncloa tras la consulta del 9N. El presidente del gobierno catalán esgrima los resultados de la consulta alternativa como un argumento de peso en una hipotética negociación con Madrid sobre el futuro de Cataluña. El presidente dice que Madrid ha respondido con miopía e intolerancia. Si el gobierno español no quiere sentarse para iniciar conversaciones, empezar negociaciones, alcanzar acuerdos, entonces en un futuro cercano tendremos que usar este método, elecciones, para intentar celebrar este tipo de referéndum y conocer la extensión de la mayoría por la independencia de Cataluña. Artur Mas califica la consulta de gran éxito. De los 6 millones de censados votaron algo más de un tercio. De los algo más de 2 millones que acudieron a las urnas, el 80% se decanta por una Cataluña independiente. El gobierno español tacha la consulta alternativa de simulacro estéril sin validez. Gracias.